Y ahora vamos a dar las buenas noticias. La revista británica especializada en educación, Times Higher Education, calificó a la UNAM como la universidad más hermosa de América Latina por su belleza arquitectónica y por la riqueza cultural que predomina en sus edificaciones. Le dojearon que el campus central de Ciudad Universitaria es una ciudad en sí misma en la que convergen diversos elementos y ambientes. También consideraron que fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2007 y finalmente porque en su arquitectura destacan murales hechos por artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman. Y las buenas noticias son que en París se celebra durante todo este mes de junio la cuarta edición del Festival de Promoción de la Gastronomía Mexicana allá en Francia con un menú muy variado que va desde la alta cocina mexicana hasta un concurso de, ¿qué creen?, de tacos y en el que Chihuahua este año es el invitado de honor. Así que provecho, vamos a ver esta nota. En buenas noticias, París celebra durante todo este mes de junio la cuarta edición del Festival de Promoción de la Gastronomía Mexicana en Francia con un menú variado que va desde la alta cocina mexicana hasta un concurso de tacos y en el que Chihuahua es este año el estado invitado de honor. Una treintena de restaurantes de la ciudad francesa cocinarán platillos mexicanos y el objetivo de este festival es mostrar la verdadera gastronomía mexicana, la tradicional, pero también la que evoluciona a mostrar que México es un país rico y variado. El programa del evento incluye varias cenas cocinadas por chefs mexicanos y de otros países, así como talleres, un mercado mexicano y un concurso de tacos en el que participan una docena de taquerías. La vainilla originaria de México tendrá un protagonismo en la edición de este año en la que contará con un evento especial y se presentará una tableta de chocolate realizada por un reconocido repostero francés con chocolate y vainilla mexicanas. Informó Laura Guzmán. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.